En realidad nosotros tenemos un equipo de fiscalizadores. Los fiscalizadores son los que salen alrededor de la ciudad, verifican estos hechos y en todo caso nosotros acogemos cualquier denuncia de la población porque entenderá que ustedes son después de todo la primera fuente porque usted me acaba de contar algo de lo cual no tenemos conocimiento. En todo caso tendría que hacerse las averiguaciones correspondientes para poder determinar cualquier responsabilidad. Pero en caso, digamos, doctor, de darse esta figura, ¿es sancionable? No le puedo adelantar nada porque eso podría ser utilizado en el sentido de que hubiera adelantado opinión. Por eso le digo, no, no, yo no me puedo poner ante posibles porque eso sería adelantar opinión, ¿no? Porque alguien puede decir, usted ya dijo que en esos casos se hay que hacer, ¿no? La legislación tiene sus límites en cuanto a cualquier de este tipo de actitudes, pues dádivas o regalos y promesas, pero en todo caso nosotros queremos realmente verificar si es cierto y encuadrar la situación a la ley, ¿no? ¿Será el oficio de oficio o ante denuncia de Roberto? Podemos hacer el oficio si es que nuestro fiscalizor verifica el hecho, ¿no? Porque ahora si algún ciudadano denuncia de repente con una afirmación, alguna foto, algo, ya podemos tomar cartas en el asunto, ¿no? Doctor, ya se ha admitido la totalidad de listas, ¿cuál es la situación en este proceso? Bueno, ya hemos admitido la totalidad de listas en el proceso, por lo cual ya solamente estamos en otra fase de propaganda electoral, de que todavía puede haber de repente algún trámite de exclusión respecto a algún postulante, integrante de lista, que en todo caso tendrá que ser en el transcurso de estos días. Es decir, las resoluciones que estaban pendientes del jurado nacional de elecciones también han sido resueltas. Ya, el día que hablé con usted, ese mismo día a las horas recibimos del jurado nacional de elecciones una circular en el sentido siguiente, de que por el solo resultado de lo que habían resuelto en Lima, nosotros ya tengamos que darles el pase correspondiente. Es decir, ganó Real Madrid, no sabemos si 5 a 0, 3 a 0, pero ya por solo saber que había ganado debíamos darle pase a la lista que había sido declarada, fundada su apelación. ¿En este caso, doctor, entonces está al 100%? Al 100% hemos admitido, toda la lista se ha admitido al 100%. Bien, doctor, luego, ¿qué continúa? ¿Qué etapa de acuerdo al cronograma ha establecido? Bueno, de acuerdo al cronograma tenemos también la fase de exclusión. Ya nos han dado autorización del jurado nacional de elecciones en coordinación con la SUNAR, a efecto de que nosotros, con el fiscalizador correspondiente que nos han enviado de la ciudad de Lima, él tenga que verificar si alguno de los candidatos, estamos empezando fundamentalmente por los cabezalistas, si el cabezalista, por ejemplo, ha declarado que solamente tiene una casa o no tiene una casa, pero se descubre que tiene una casa, bueno, tomaremos las medidas correspondientes. Bien, doctor, en cuanto a lo que es revisión, si hay algunas omisiones o no... ¿Qué son las declaraciones del presidente, el jurador espiritual especial, Iván Estalieto, Julián González Aguilar Recochebol Pérez? Una autorización del INE en coordinación con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para que nosotros podamos acceder directamente a la veracidad o no de los datos que los candidatos nos han dado, ¿no? Por ejemplo, ya podemos entrar al Registro Público de Lima, Callao, etc., Arequipa, donde podrían tener ellos inmuebles o automóviles, etc., que ellos no hayan declarado. Hasta el momento, ¿hay candidatos ya que han sido excluidos? Aparentemente habrían algunos candidatos que habrían omitido, en todo caso estamos en la verificación exacta de los datos. Por el momento no me podría dar una noticia, pero sí se ha verificado que algunos han omitido estos datos, por lo que en todo caso tomaremos las medidas pertinentes. Aclarando que el jurado nacional de elecciones, en algunos casos, ha permitido que...